Hola amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal de cómo hacer. El día de hoy vamos a profundizar en un tema que puede resultar frustrante para muchos usuarios de iPhone, el cual será cómo solucionar el error no se puede verificar la aplicación. Si te interesa este tema, no perdamos más tiempo y comencemos. Este error suele aparecer cuando intentas abrir una aplicación descargada de fuera de la App Store y tu dispositivo no puede verificar su desarrollador. Afortunadamente la solución es bastante sencilla y te la mostraremos en un paso a paso. Lo primero será asegurarte de que tu iPhone esté conectado de forma correcta a una red Wi-Fi o de datos móviles. Una conexión estable es esencial para verificar las aplicaciones. El paso número dos es confiar en el desarrollador. Para ello ve a configuración en tu iPhone y navega a General. Luego selecciona en Administración de dispositivos o perfiles y gestión de dispositivos. Pues aquí verás una lista de desarrolladores empresariales. Encuentra el desarrollador de la aplicación que intentas abrir y toca sobre su nombre y toca también en confiar en nombre del desarrollador y confirma tu elección. Esto permitirá que tu iPhone verifique y ejecute la aplicación. Una vez que hayas confiado en este desarrollador que te hemos comentado, pues vuelve a la pantalla de inicio y abre la aplicación. Debería abrirse sin mostrar ningún tipo de error. Asegúrate de que la aplicación como tu iPhone estén actualizados a la última versión. Para ello vea la App Store y verifica si hay actualizaciones disponibles para la aplicación. También vea configuración, presiona general y luego actualización de software para asegurarte de que tu iPhone esté ejecutando la última versión de iOS. Ahora bien, si el error persiste, intenta restablecer la configuración de red de tu iPhone. Vea configuración, luego general y desplázate hacia abajo y selecciona restablecer. Ahora, toca restablecer ajustes de red. Esto no eliminará tus datos, pero sí restablecerá todas las configuraciones de Wi-Fi, Bluetooth y VPN a sus valores predeterminados. Como último recurso, último, puedes intentar también eliminar la aplicación de tu iPhone y volver a instalarla. Mantén presionada la aplicación hasta que aparezca la opción para eliminarla. Después, reinstala la aplicación desde la fuente original y siga los pasos anteriores para verificar y confiar en el desarrollador. Seleccionar este error te permitirá utilizar aplicaciones de desarrolladores de confianza sin ningún tipo de interrupciones. Por conseguir estos pasos, puedes eliminar el mensaje de error y continuar utilizando tus aplicaciones sin problema. Recuerda siempre descargar aplicaciones de fuentes confiables para evitar problemas de seguridad. Si trabajas con aplicaciones empresariales, pues asegúrate de que el desarrollador tenga un certificado válido y reconocido. Mantén un respaldo regular de tus datos para evitar pérdidas en ocasiones de problemas técnicos. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video, pero si este fue de gran utilidad para ti, no olvides regalarnos un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.